Hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre lo que son las lambdas en java bien en este caso una lambda viene a darle espacio a lo que es la programación funcional en este lenguaje de programación bien acá tengo un ejemplo de lambda para que ustedes sepan bueno que viene siendo más que todo nosotros podríamos definir una lambda como funciones y como el cuerpo de un método en este caso pues nosotros sabemos que por ejemplo las interfaces son colecciones de métodos pero nosotros no podemos instanciar una interfaz ya que si lo hacemos tendríamos que pasar una clase anónima entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan saber a qué me refiero voy a crear una nueva interfaz y a esta interfaz le voy a llamar automóvil nosotros sabemos que la interfaz automóvil va a tener un método el cual se llama arrancar bien hasta ahorita va todo bien si yo en app me creo un nuevo automóvil lo voy a llamar a nosotros sabemos que si hacemos un nuevo automóvil nosotros debemos de definir el método arrancar así que bien yo voy a darle aquí a un system.outprint y le voy a decir bueno acá le vamos a decir también acá tiene que decir qué tipo es verdad vamos a colocarlo así string tipo bien acá entonces se le va a pasar un string que se va a llamar tipo entonces yo sé que acá lo voy a pasar a tipo para que me lo imprima y pues cada vez que yo por ejemplo acá haga le diga punto arrancar nosotros sabemos que acá le vamos a tener que decir el tipo en este caso le voy a decir moto si entonces yo sé que cada vez que yo quiero ejecutar que era crear un automóvil yo tengo que hacer varias cosas podría hacer por ejemplo crear una clase aquí vamos a ver que dice moto podríamos crear una clase e implementar la interfaz entonces fíjense aquí lo voy a poner esto arrancando la moto así entonces está arrancando la moto entonces ahora si ustedes se fijan yo voy a correr el programa yo tuve que definir una clase anónima hasta ahorita esto es bastante código nosotros lo podríamos reducir entonces las lambdas vienen a solucionar un montón de cosas las cuales iremos viendo poquito a poco por ejemplo en este caso tenemos que para definir esto de una manera más rápida en este caso el automóvil solo tiene un método entonces podríamos decir que esta es una interfaz funcional entonces le voy a poner funcional interface y fíjense bien que si yo quisiera agregar un nuevo método public void detener pues ya me está marcando un pequeño error ustedes pueden ver ahí entonces aquí en una funcional interface debe de haber solo un método es importante esto entonces acá yo voy a borrarme todo esto lo voy a decir aquí bueno voy a copiar esta parte de acá del código y lo demás lo voy a borrar como podríamos definir una expresión lambda si nos vamos a la imagen anterior sabemos que primero van los parámetros una flechita y luego el cuerpo también son conocidas como funciones flechas entonces acá le vamos a decir que lleva un tipo de datos string que se llama tipo bueno esto va así tipo luego le ponemos la flecha y pues acá lo vamos a hacer de esta manera bien ¿por qué no tengo que decirle qué tipo de dato es? bueno no le tengo que decir qué tipo de dato es porque esta es una interfaz funcional y él ya sabría qué tipo de dato es al que me refiero perdón a qué función en este caso a la función arrancar bien entonces acá yo en este pequeño espacio voy a definir la función entonces yo le podría decir un system.out.println y decirle lo que va a hacer en este caso le voy a decir que me va a arrancar entonces aquí me dice arrancando la moto bien ahora vamos a definir qué es una referencia de método excelente a veces pasa de que nosotros queremos pues queremos ahorrar métodos es decir que queremos ahorrar código a la hora de pasar lambdas porque hay lambdas que de repente se repiten en varios procesos entonces como nosotros nos vamos a encargar de que no estar escribiendo varias lambdas fíjense voy a crear un método que se va a llamar va a ser un public static void y le vamos a decir procesar bien en este caso procesar va a querer un automóvil que se va a llamar a y va a pedir un string que se va a llamar tipo entonces de esta manera nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a punto arrancar y le vamos a pasar el tipo ¿si? pero si ustedes se fijan nos dice que debemos de crear el método arrancar automóvil nosotros podemos crear el método arrancar automóvil pero bien hasta ahorita lo vamos a dejar por ahí entonces acá ya tenemos que va a llamar al método arrancar ¿qué es lo que deberíamos de hacer entonces? nosotros acá si yo quiero llamar a procesar yo le debo de pasar una lambda y debo de pasarle un tipo fíjense bien entonces que vamos a hacer para pasar una lambda voy a llamar aquí un public static void lambda y aquí a esta lambda pues esta lambda va a formar el cuerpo de este método ¿si? una referencia de método es como un puntero pero en este caso hacia una función en Java no existen los punteros pero los punteros trabajan de manera automática en los objetos es decir si pasamos matrices si pasamos objetos si pasamos métodos todos estos se pasan como de manera de un puntero entonces en este caso debemos de definir el método arrancar que se va a llamar tipo bien entonces el método lambda sabemos que acá recibe un string que se va a llamar tipo entonces acá en lambda yo voy a definir que es lo que va a hacer cuando llamen al método arrancar pero nada más que en lambda entonces yo le voy a decir fíjense vamos a hacer una impresión y le vamos a decir lo siguiente voy a hacer esto y voy a copiar este system.oprint y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí y en este va a decir tipo si entonces acá yo estaría dando lo que es un método estaría definiendo el cuerpo ahora como lo voy a usar fíjense bien si yo llamo a procesar él me va a pedir primero que le pase una lambda entonces yo podría fíjense bien aquí y llamar a una que se va a llamar tipo definirla de esta manera bueno lo vamos a definir así ve tipo y acá le vamos a pasar una coma y acá le vamos a decir que tipo de dato es perdón que tipo de automóvil en este caso es una moto entonces yo acá fíjense que yo podría venir y copiar y pegar esto y hacer esto así bien entonces voy a llamar a procesar voy a correr a ver la aplicación y fíjense algo que les quiero mostrar para que ustedes sepan el uso de las bien aquí está esto se los muestro para que ustedes sepan el uso de las lambdas y las referencias que pasaría si yo quisiera volver a llamar un procesar pero para un ya no lo quiero que sea solo para una moto sino que ahora quiero que también sea para un automóvil entonces voy a llamar un auto bueno si que es para un automóvil verdad no se porque una moto si que está en un automóvil pero bien ustedes ya entenderán ahora me va a salir moto y me va a salir auto ustedes pueden ver eso pero que pasa hasta en este momento tenemos demasiado código porque digo que tenemos demasiado código porque tenemos esto de acá y tenemos esto de acá no habrá alguna forma de poder ahorrar todo este código pues claro que si en este caso es con la referencia de métodos nosotros sabemos que la función tipo que acabamos de definir se comporta de esta misma función que se llama lambda ¿cómo la vamos a pasar entonces? primero le ponemos el nombre de la clase luego dos puntos el nombre de la lambda luego una coma y ahora iría al tipo en este caso es moto vuelvo a llamar a procesar app dos puntos lambda y luego le vamos a llamar a este le voy a llamar bicicleta excelente fíjense bien como en este momento estoy ahorrando bastante código voy a correr la aplicación y si yo corro la aplicación ustedes pueden ver como se comporta nuestra lambda porque acá estamos haciendo una referencia de un método bien ¿para qué más nos podría servir la lambda aparte de utilizarlo como método? bien pues pasa de que nosotros en lo que son los la programación funcional nace cuando nosotros queremos procesar streams o datos en este caso cuando nosotros procesamos listas colecciones nosotros lo hacíamos estamos acostumbrados a pasar un bucle for y todo eso pero ahora se quiere hacer iteraciones y quieren pasarse métodos por referencia o pasarlo por medio de expresiones lambda ¿cómo se hace esto entonces? nosotros simplemente para pasar una lambda perdón para procesar un stream nosotros bueno primero lo voy a hacer por medio de un list entonces le digo una lista le voy a decir que va a ser una lista de string aquí le voy a decir que es una lista y fíjense en que bueno aquí voy a hacer la lista vamos a hacer el nuevo array list bien entonces acá por ejemplo yo tengo una lista esta lista pues se puede convertir en un stream un stream es para procesar para iterar los datos entonces por ejemplo en un stream que lo vamos a hablar mejor en otro video yo por ejemplo quiero hacer un bueno ustedes pueden ver acá en este caso tenemos un un stream de tipo de datos string y nosotros podemos hacer un montón de operaciones o por ejemplo podemos hacer un map un reduce y podemos hacer un montón de operaciones que nos da un una lista si nosotros quisiéramos hacer un filter una filter es decir una filtración pues nos costaría un poquito nos costaría un poco por el hecho de que si nosotros hacemos con programación que no sea funcional tendríamos que hacer un for y todo eso es decir estaríamos diciendo como queremos trabajar la información en este caso entonces fíjense que yo acá le voy a decir en el stream le voy a decir que me haga un filtro y acá yo le voy a pasar una expresión lambda si y a esta expresión lambda yo debo de retornar algo entonces fíjense yo voy a retornar lo siguiente le voy a decir que aquellos que tengan un start bueno en este caso sabemos que ese tiene que ser un string si entonces acá vamos a hacer un filter en el cual digamos ese punto compare star2 o también podríamos decir un ese punto estar start width aquellos que en el inicio contengan una vamos a poner una c y acá ya tendríamos en el filtro ya tendríamos aquellas que inician con una c fíjense en que start width es un método que devuelve un booleano a que me refiero con esto que devuelve un booleano que aquí se va a retornar este valor y todos aquellos si nos vamos a filtrar por ejemplo todos aquellos que que cumplan con eso es decir que que tengan ese valor que todos pasen por true van a ir pasando un filtro y va a retornar un stream a que me refiero con que va a retornar un stream aquí acá yo podría volver a hacer otro filtro pero en este caso yo voy a hacer un for each y fíjense bien que como yo estoy haciendo un for each y acá en este for each yo le podría decir llamar a le podría decir que me imprima con app los puntos lambda pero lambda aquí no va a pedir un tipo y todo eso no en este caso yo le voy a decir acá en el for each que me haga un system punto out punto print y le voy a pasar a ese como parámetro con esto que yo estoy haciendo acá me estoy ahorrando un montón de código fíjense bien le voy a dar arrancar y me va a imprimir aquellos que tengan la C en el inicio entonces yo corro mi programa y me imprime a Carlos y a Carmen si nosotros hiciéramos esto con la programación habitual que hemos estado utilizando yo tendría que crear una lista yo tendría que crear una lista acá de otros string o sea yo crearía una lista de un string acá y le llamaría sub y le diría que esta va a ser igual a new array list voy a borrar este código de acá que ya no lo vamos a estar utilizando y yo le diría que voy a hacer un array list y luego le diría acá que voy a hacer un sub bueno acá le podría decir que vamos a hacer un bucle for each en este caso utilizaríamos un string s y recorreríamos a sub y luego de que perdón acá recorreríamos a lista a list y por cada uno de estos elementos haríamos un if y diríamos string bueno diríamos s. starsquid c si ellos cumplen que tiene la c pues entonces en este caso nosotros si él tiene la c pues lo agregaría a sub punto a nos agregaría a s entonces si ustedes se fijan ya con esto con este montón de código que tenemos acá hemos hecho lo que habíamos hecho con este poquito de código un filtro después de que nosotros hacemos esto pues nosotros también haríamos un for each para recorrer la sub entonces yo haría un for más y le diría string s dos puntos sub y simplemente la voy a imprimir system.out.println fíjense acá debería salirme dos veces el mismo resultado y si ustedes se fijan por mucho que nosotros queramos hacer menos código sabemos que esta primera forma utilizando streams y landas nos va a ahorrar hacer todo este montón de código por lo tanto utilizar una expresión lambda y utilizar lo que son los streams pues es algo que es una gran ventaja pero los streams los vamos a estudiar en otro video hasta ahorita lo que quería explicarles era como funcionaban las lambdas y más o menos para que se utilizan las lambdas se podría decir que están pues para solucionar muchos problemas que tengan que ver a la hora de pasar métodos ya que nosotros podríamos haber hecho también acá una clase que implementara esa pequeña interfaz pero para ahorrarnos todo ese montón de códigos están las lambdas y todavía con referencia de métodos podemos ahorrarnos aún mucho más código espero que les haya gustado el video amigos y pues recuerden que pueden suscribirse al canal para que estén al pendiente de nuevos videos más recuerden que yo los amo hasta la próxima gracias